¿Tienes una idea de negocio y no sabes dónde hacer la realidad? Benamejí te ofrece grandes posibilidades para iniciar tu proyecto empresarial. Benamejí, tierra de emprendimiento, un lugar con proyección y futuro en el centro de Andalucía. La localidad de Fuente Tojar organiza este fin de semana la tercera edición de la Ruta de la Tapa, una actividad que pretende impulsar la gastronomía del municipio en la que participan cinco restaurantes. Los participantes podrán ganar premios como vales consumición en los establecimientos adheridos, un lote de productos locales o un fin de semana en un hotel rural ubicado en la comarca de la Subbética. La valoración es muy positiva porque, como digo, es muchísima gente la que nos ha visitado y cuando ves que la haces un año, que el primer año, como digo, es de prueba, ves cómo se desarrolla, luego te encuentras que muchísima gente de la que vino el año anterior te vuelva a visitar, te hablan de lo bien que se lo pasaron o te la encuentras en pueblos de aquí cercanos de la comarca y ves cómo te hablan de la ruta, oye, que cuándo la vais a hacer otra vez. Entonces la valoración es positiva en el sentido de que vemos que los bares se vuelcan con hacer buenas tapas, tapas distintas, lo que normalmente se puede comer en ellos. Una novedad es que estos años atrás se ha hecho con cuatro bares, este año entra uno más, participa Bar El Corti, Bar Boston, Bar Chico, este año entra, como digo, Bar Restaurante, Piscina Municipal y Quiosco Bar La Fuente, que es el sitio donde nos encontramos. Entonces lo que esperamos es que haga muy buen tiempo y que nos visite mucha gente y que todo el mundo disfrute también de esa ruta. Cada bar participa con tres tapas distintas, nosotros preparamos este tapaporte que la llamamos, que lo deben de ir sellando en los distintos establecimientos, que luego les va a permitir participar en el concurso. Lo único que tienen que hacer es, por la parte trasera, en el bar en el que hayan estado, le sellan, una vez hayan consumido sus tapas, le ponen su sello y una vez de que tengan tres sellos de tres establecimientos distintos, rellenan sus datos y en cada bar hay una urna completamente cerrada, en la que se guarda, se echa el tapaporte y luego el domingo, como digo, a las cinco de la tarde, cuando ya termina la ruta, pues ya pasamos el responsable del ayuntamiento, Bar a Bar y vamos haciendo los distintos sorteos de forma pública para que todo el mundo vea que aquí no hay trampa ni cartón y que bueno, que el que tiene la suerte de llevarse el premio, pues que lo disfrute. Obras y reciclajes Jesús y María SL Profesionales con acreditada experiencia Cuentan con maquinaria propia Dedicada a la recogida y reciclaje de escombro, vertedero o alquiler de contenedores Venta de zahorra reciclada, chinos, macada o piedras para muro o escollera Todo tipo de trabajos con maquinaria pesada como zanjas, derribos o destierros Infórmate, seguro que encuentras el producto o servicio que buscas